La tarea era quitar estas dos ventanas sin dañarlas. Alguien los instaló pero no los preparó correctamente. Ya quitamos el primero y marcamos para saber en qué dirección van. Y así sea más fácil ponerlos cuando ya esté todo preparado. Le pusieron silicón y eso no se hace en estos vidrios. Además no protegieron el vidrio con un químico llamado primer. Así es que nosotros vamos a poner primer aquí en la carrocería y también en la ventana. Tenemos que dar una buena limpiada, preparar muy bien. Aquí está el vidrio, tiene mucho silicón de un lado. Eso es muy grasoso. Tenemos que limpiarlo bien. Y después de eso tenemos que hacer un margen a todo alrededor de primer para que pueda proteger el poliuretano de los rayos del sol. Y por eso coloqué esa cinta de color amarillo. Hacer un recuadro. Y ahorita estamos limpiando con un químico a todo alrededor. Quitarle el exceso de grasa y todos los contaminantes. Después de eso vamos a aplicar el primer. Lo cual va a ser un margen negro a todo alrededor. El cual va a proteger el poliuretano de los rayos ultravioleta. Le vamos a dar dos manos. Después de que lo aplica la primera vez, tienes que esperar dos minutos y volverlo a aplicar. Lo mismo se hace en la carrocería. Vamos a limpiar primero la carrocería. Ya quitamos el exceso de pegamento que habían puesto. Hicieron un trabajo mal. Lo hicieron nada más. Estaban sueltos. Cada vez que se cerraba las puertas, se oía todo suelto como que se iban a quebrar. Entonces, limpiamos toda la superficie. Después de hacerlo, tenemos que colocar el químico llamado primer también. Vamos a usar estos cotonetes. Y siempre que abrimos una botellita de esas, tenemos que poner el día en que lo abrimos. Y nada más tenemos 15 días para poderlo usar. Y revisar siempre que no esté vencido el material para que haga el trabajo que debe hacer. Aquí aplicábamos con los cotonetes. Y también hicimos aplicar dos manos aquí también. Y en cada aplicación tienes que esperar dos minutos. Y una vez ya colocado eso, quitábamos la cinta. Y ahí nos quedaba el recuadro. El cual va a proteger al poliuretano. Y poníamos el pegamento, el poliuretano. Poníamos esos pequeños pedazos de plástico para que no pegue el vidrio, no pegue directamente el metal y no se vaya a quebrar. Es un vidrio templado. Y ahí está ya el poliuretano puesto. Y nada más era instalarlo. Llegó justo a tiempo el patrón para ayudarme a ponerlo. Y mire, lo asentamos. Está altísimo. Ya quedó. Y después repetíamos el proceso en el vidrio de enfrente. Yo limpiaba la carrocería. El patrón preparaba el vidrio. Y una vez hecho todo como era necesario, poníamos poliuretano. Lo instalábamos. Y quedaba perfecto como siempre y así de fácil. Y donde quiera que estén, gente. Saludos. Adiós. 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 Adiós.